En un video publicado el 14 de mayo de 2013, se anuncia la muerte de un dinosaurio, la nota en su descripción asegura que es un triceratops clonado por la empresa Clonite, nacido a finales de 2010 y que muere de enfermedad de los huesos. La descripción del video continuó diciendo que todos los fósiles que se han encontrado de triceratops indican que murieron sobre un costado derecho, aún no se tiene explicación convincente del porqué. Continúa con Según archivos clasificados de Clonite, el ADN de triceratops se extrajo de la cavidad medular del hueso, proceso que tardó más de 13 años en completarse. Una hembra de rinoceronte Java llamada Leslie sirvió de incubadora. Acompáñame a conocer este interesante caso. El video que hacemos referencia no tiene buena resolución y se especula que en él aparece un triceratops muriendo. No hay sonido ni comentarios al respecto. Las personas que pasan cerca de él parecen no precatarse de que el animal agoniza. El logotipo que está a la derecha tiene la leyenda de Clonite. Esta empresa según se dedica a hacer clones por unas fuertes cantidades de dinero, y aunque ellos afirman que ya han clonado seres humanos, no han demostrado evidencias contundentes, alegando las implicaciones morales que esto conlleva. Para los que no estén muy familiarizados con Clonite, esta es una empresa que está bajo la supervisión de los raelianos. Una religión platillista y que su promesa de vida eterna está basada en la clonación. Desde que se clonara la oveja Dolly, la esperanza de recrear a un humano es grande, pero la de regresar a la vida a una especie extinta se antoja más grande. En Jurassic Park se da una explicación de cómo recomponer el material genético y se completa con una especie con la que guarda alguna semejanza para cubrir alguna falta de información. Sin embargo, teniendo en cuenta que los dinosaurios se extinguieron hace 65 millones de años, es imposible encontrar el suficiente ADN intacto para soñar siquiera con su clonación. Otro aspecto también dudoso es que la nota de video afirma que se utilizó un rinoceronte de Java para incubar al dinosaurio. Se tendría que ser un completo y letrado ignorante para suponer que esto pudiera ser algo meramente posible. Los dinosaurios se supone eran ovíparos, es decir, nacían de huevos, y los rinocerontes son mamíferos paquidernos que nacen vivos y se amamantan. Con esto de ser cierto solo aclararía el misterio de qué fue primero, el huevo o el dinosaurio. Ahora, el misterio queda resuelto inmediata a pinches mentes cuando nos vamos a la página de efectos especiales más adecuada, la del maestro Stan Winston, creador de los mejores efectos especiales y criaturas en Hollywood. ¿Y qué tenemos? Al mismo Stan en la escena WTFU, entonces no es un triceratops real, se trata de una marioneta de la película Jurassic Park. A menos yo no me lo creí, pero aquí se ve el video con la leyenda de Stan Winston y que desde luego fue cubierta por el logo de Clonite y así termina la historia del dinosaurio que quería ser como la oveja Dolly. Y ni modo, la clonación de especies desaparecidas hace millones de años aún no es posible, pero quién sabe, tal vez algún día podamos tener de mascotas un extraordinario tiranosaurio Rex. O clonemos a un John Lennon o tal vez a Marilyn. Yo soy César Buenroso y espero verte nuevamente aquí en Evidencia X, pero antes quiero recomendarte estos interesantes videos.